Eva y Juan, bienvenidos a casa, en primer lugar. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, bien hallados. ¿Cuál es la espontánea aquí, de repente? Oye, he visto vuestro disco, os tengo que decir, en primer lugar, precioso, qué bonita portada de ilustración. Muchas gracias. Dan ganas de tenerlo en casa. Por cierto, acabáis de llegar del Festival de Madrid del Decor, ya me ha dicho la gente que estuvo por ahí, que fue un gustazo veros, que les gustó mucho y que el disco promete. Pues muchas gracias, la verdad es que estuvimos muy contentos, bueno, muy emocionados y nerviosos y de todo, pero luego salió todo muy bien y la respuesta del público fue increíble. Venga, pues para que la gente lo vea, salto el color, según vuestra promo, una zambullida a un océano de colores sonoros, donde conviven madre y metal, corazón y corteza, cuerpo y alma. ¿Con qué marida este disco? Porque parece un buen vino, Juan. Pues la verdad es que estamos tan dentro de ahora mismo que yo creo que lo mejor es que la gente lo escuche y lo adapte a su vida y saque sus conclusiones. Nosotros lo que estamos es deseando tocarlo en directo, la verdad, porque, bueno, habíamos pensado hacer dos conciertos para presentarlo, uno fue el que decías en Madrid y como dentro de un mes en Zaragoza, el día 11, y bueno, pues estamos como muy metidos en la historia de cómo llevar todo esto al directo y nada, espero que os guste. ¡Gracias!